Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gobierno extendió para más días la cuarentena domiciliar. Nayib Bukele extendió la cuarentena domiciliar hasta el próximo 16 de mayo. En medio de la etapa crítica de contagio comunitario por el COVID, el cual ya se encuentra en todo el país. Bukele ha reiterado el llamado a los salvadoreños a cumplir las disposiciones para evitar el contagio por el COVID-19 como el distanciamiento social. Pero más que todo el quedarse en casa durante esta etapa que atraviesa el país. El presidente Nayib Bukele escribió en su cuenta oficial de Twitter. La cuarentena se extiende hasta el 16 de mayo, estamos en la etapa de contagio. Más crítica y el virus ya está esparcido por todo el país. En este momento el contagio es 100% comunitario. Y hoy más que nunca debemos cumplir estas disposiciones, quédate en casa. Hacemos del conocimiento de la población el documento del decreto ejecutivo número 21. Que viene a derogar el decreto ejecutivo número 19. El presidente Bukele ya se dio cuenta que esto está esparcido por todo el país. Por todos los departamentos del Salvador. Y por eso extendió a más días para pasar de esto. La verdad que el Salvador ya se está llenando de esta cosa. Todos los días hay casos nuevos. Ya hay 345 casos confirmados en todo el país. No sé cómo esto se pudo regar por todo el Salvador. Voy a pasar a otra noticia. Queda con evidencia que las pandillas de la MSI 18 son mejores amigos. El director de centros penales Osiris Luna evidenció que los miembros de pandillas. Las contrarias que han sido mezclados al interior de celdas selladas no se han hecho ningún tipo de daño. Ni por ser de contrarios como se podía haber creído. Las nuevas medidas al interior de centros penales fueron tomadas por el gobierno. A partir de un inusual repunte de las muchas bajas el pasado viernes 23 de abril. Por lo que se determinó sellar las celdas para cortar toda forma de comunicación entre las pandillas. Osiris Luna Mesa escribió en su cuenta oficial de Twitter. Los pandilleros están mezclados en las celdas y no se han hecho daño. Eso muestra que entre ellos no son enemigos. El enemigo de ellos es el pueblo salvadoreño y este gobierno. Yo creo que hay que darle las gracias a Dios que estas personas no se han hecho daño entre ellos. Porque imagínense como estuvieran todas esas celdas selladas. Están selladas, no pueden ver ni siquiera para afuera. Ya ni siquiera son rejas, ahora todo está sellado. Estos mareros tienen que entender que ya ellos no mandan en las cárceles. Y que van a respetar al gobierno del presidente Nayib Bukele. Con este gobierno no van a jugar como lo hicieron con Arena y el FMLN. Solo falta que el político de Norman Quijano los vaya a liberar junto con derechos humanos. O les vaya a quitar las soldaduras que tienen en sus celdas para hacerse señas. Y seguir dando órdenes en las calles, usando sus lenguajes de señas. Ojalá que el gobierno del presidente Bukele no lo permita. Gracias amigos por ver esta noticia. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.